y hola mis chavos estamos aquí en otro vídeo más ya decir la gente a la virga yo no mames yo creo que ha pasado un mes o más de un pinche mes y todavía sigue con la misma pinche camiseta cabrón y aparece un pinche retrato cabrón recuerden que cuando yo tengo tiempo de grabar aprovecho el día para grabar lo máximo posible de vídeos así que probablemente a la mejor duren tres meses a veces o dos meses como mínimo viéndome con la misma pinche de ropa la vez pero pues voy editando los vídeos que ahora estoy subiendo un vídeo cada dos días entonces lo que hago es grabar todos los vídeos posibles y tengo dos días para editar se evito en dos días tuvo el vídeo y luego tengo otra vez dos días para editar el siguiente y así sucesivamente no así que bueno esa es la razón volviendo al tema vamos a metinear en trueno en el segundo metin siniestro bueno pues antes de iniciar con el vídeo los invito al servidor taller gos donde puedes obtener beneficios como estos regalos que ves aquí anillos de experiencia de 7 días y almacén de 7 días también cuenta con bonificaciones de doble drop 100% para el reino con menos jugadores 75% para el reino con más o menos jugadores y 50% de doble drop para el reino con más jugadores también cuenta con la enorme ventaja de el arma de los héroes la cual está disponible cada 10 niveles que subas tu personaje así como también bonificación de experiencia con Uriel cada dos horas y por si fuera poco también cuenta con el baúl que se abre cada 10 niveles de tu personaje hasta el nivel 90 el cual te da pues demasiadas cosas que te pueden ayudar durante tu aventura metinera y los beneficios de los eventos permanentes de flores de colores super jefes y muchas cosas más y si el servidor te ha convencido pídeme códigos de acceso por instagram y pues bueno nos encontramos aquí en trueno morbido y perturbante si no sabes cómo llegar aquí en trueno puedes hacerlo desde el anillo de teleporter y si no tienes anillo de teleporter pues vete el vídeo anterior para que veas cómo llegar aquí no bueno vamos a irnos más o menos hasta acá arriba porque ahora vamos a ir a otros metines en el pasado pues hicimos los metines del desastre que pues a mi punto de vista son los peores metines que puedes hacer porque voy a ver el vídeo pasado no bueno aquí está el primer metín metín level 100 metín de la furia a partir de aquí en este mapa salen doble metín bueno en este salen dos metines de la furia y ahorita vamos a ver más o menos dónde sale también salen dos del desastre que había dos zonas pero nomás mostré una y pues bueno va a tocar metinear como un enfermo rompemos los 6 metines estamos en el channel 1 no se me va a ir el rollo como el pasado que me metí en el channel 3 y pues bueno no ahorita ando haciendo la alquimia mientras ando haciendo esto se sale muy rápido me estoy pensando seriamente en dejar todos los monitos al nivel 90 no más eh los iba a subir todos al 110 pero me la voy a pensar un poco más me la voy a pensar un poco más y bueno este metín nos ha cuadropeado lo que viene siendo armadura mágica a 5 libro arco piedra la capa de valor anillo de experiencia esto túnica más 6 pergamino bendición y electro magnética más 6 y más nada no y te has de decir tú entonces ese metín choforo no vale pa' puritita mierda se puede decir no sí y no porque este metín nunca lo he comprobado al 100% pero este metín según cuenta la leyenda y la chaviza metinera dropea pergamino bendición 100% entonces como pudiste ver tenemos 125 bendiciones el primero nos ha dropeado bendición entonces vamos a ver si los 6 metines sí o sí nos dropea el pergamino bendición porque los otros metines hubo unos que sí nos dropeó y otros que no nos dropeó entonces vamos a probar ahorita vamos a comprobar porque si es así hay servidores en los cuales las bendiciones pues están cariñosas en este caso en este servidor 200 bendiciones están en 3 bon entonces si rompes 200 metines de estos te harías quínate bueno este chavalón nos ha dado capas de valor que no nos ha dado 100% igual que ahorita anillo de experiencia este no lo vamos a contar porque este es algo ahí campana cielo y tierra más 7 que esta ya la podemos vender en un caca tranquilamente es decir que aquí podemos sacar un caca en eso no pergamino pergamino bendición ahí está de dos metines van dos pergaminos bendiciones túnica negra más 6 el libro de habilidad electromagnética más 6 arco y bueno eso es bueno porque lo podemos vender a la potera eso eh los fragmentos ya no los voy a juntar porque ya terminé mágica más 5 y creo que ya lo demás es puritititita basura no pues las capas también nos las ha tirado 100% entonces aquí ya vamos bien eh porque si es pergamino y capa al 100% pues en el tema de farmeo de capas bendiciones anillos pues sería el mejor metil ¿no? aquí también es muy fácil metinear porque nada más es darle vuelta eh agarras este caminito te regresas te regresas otra vez y más que nada es en este pues en esta parece una vieja con las patas abiertas ¿no? o sea prácticamente es en este ovario loco mira en este ovario es donde se mete es donde se metinea aquí tipo bueno aquí muy fácil porque únicamente es darle vuelta a este círculo darle vuelta a este círculo y a veces sale aquí adentrito en este de este y vuelta y aquí adentro y vuelta y bueno aquí no los encontramos pues muy fácilmente continuamos continuando sacando nuestra teoría conspiranoica si es verdad 100% que este metín tropea 100% las bendiciones porque de ser así pues sería uno de los mejores metines porque sacaría las bendiciones 100% capa 100% y eh pues anillito 100% ¿no? así que bueno adicionalmente pues las armaduras que van a vender a la potera y bueno y bueno dice que este chavalón túnica negra piedrita eh capa de valor 100% eh capa de valor 100% pergamino bendición 100% campana cielo y tierra más 7 eh anillo de experiencia esta cosa del diablo y yo creo que bueno libro de habilidad electromagnética más 6 cuando parece que habías terminado de recoger todo como que pum ah mira se me anda olvidando esto fíjate nomás y bueno mandada ¿no? aquí en este metín es resistencia al relámpago es decir que con el mismo equipo que tú le viaste a nivel 90 o 95 con ese mismísimo equipo puedes venir a metinear en este mapa y continuamos con la buscación yo lo que hago aquí cuando llegué a metinear aquí es venirme hasta aquí hasta este puente siniestro que está aquí a ver si no está el metín hasta aquí y aquí regresarme ¿por qué? porque si agarro para allá después me tengo que regresar otra vez entonces aquí está más en corto para que te regreses porque si no vas a ser más cabrón y bueno otro metín más habilidad contraataque piedra el guante lo vamos a dejar tirado capa valor excelente servicio túnica negra vamos a ver si está el pergamino bendición y no me defrauda electromagnética pergamino bendición no se está yendo no se está dejando mal ¿eh? no se está dejando mal ya me lo estoy creyendo al 100% ¿eh? libro de olvido y mágica más 5 creo que ya hemos recolectado todo el washi col de este metín eh sí pero recuerden que salen dos metines muy cerca de aquí así que probablemente el otro metín esté aquí adelante míralo ahí está míralo más míralo más mi chavo jugá a la tortuga pues bueno este nos ha dado libro de habilidad libro de olvido túnica negra más 6 eh arco dragón amarillo lo mismo basura de siempre pero lo que me interesa a mí es saber si me dio el pergamino bendición y si me dio las capas ¿no? dice mi compa que no me dio las capas o no las veo por los mobs estos que me están atacando y no me dejan los desgraciados ¿no? pergamino bendición sí que está las capas de valor no las veo yo por ahí así que prácticamente descartamos el tema de que las capas de valor las tira 100% las tira igual que los demás es decir que nos va a dar 5 de cada 6 metines uno no nos va a dar entonces pues no está nada mal como quiera ¿eh? un metín de 6 no nos dé capas yo por mí eh no me puedo quejar ¿no? yo creo que hasta nadie se podría quejar porque no y bueno estoy viendo una cosa se supone que llevo 80 capas debería de llevar yo aquí 100 capas entonces eso significa que me falta un metin porque hubo un channel que me botó y me faltó un metin entonces en el channel 2 me faltó un metin siniestro voy a regresar bueno ahorita voy a contar exactamente porque si me falta un anillo significa que me falta un metin y si me falta una bendición significa que me falta un metin entonces serían 25 deberíamos tener 30 tenemos 29 bendiciones 80 capas bueno es obvio ¿no? en anillos tengo 1, 2, 3 anillos 4 anillos y eh 1, 2, 3 anillos 4 anillos 2 anillos 1, 2 anillos ese metin pero es lo que di ¿cuánto un metin? bueno más bien creo que no rejunté el anillo del metin pasado ¿no? o de algún metin no recogí un anillo porque el anillo te lo ropea 100% ¿no? entonces por aquí debe andar ahí está el mendigo desgraciado y está con el polifeno pero bueno ni modo solo te voy a decir que este es uno de los jefes más duros que hay en los mapas de nivel 90 y me lo hice garras voy a omitir el que vas a ver todo lo demás porque para eso lo voy a dejar para cuando vaya el vídeo de 100% de los jefes y ahora sí último metin siniestro pergamino bendición comprobado 100% de los metines y este sí o sí me tiene que dar capas de valor ¿dónde están mis capas? desgraciado infeliz aquí están mis capas de valor comprobado uno de cada cinco metines uno de cada seis metines no te da campana y pues recogemos lo demás bueno aquí en este servidor las bendiciones están en 1.5 que acá es decir que en seis bendiciones que nosotros sacamos 100% que de las tiras temetín estaríamos sacando 9 millones hay no más humildemente 9 millones en puras bendiciones más aparte los 16 millones de 100 capas no más en eso ya tenemos 25 millones no más en esas dos cosas más aparte las campanas que ya te digo que esta valen un millón pero no sé cuántas saqué bueno fueron cuatro campanas una, dos tres y cuatro campanas porque la otra que tengo acá es más cinco que me salió el polifemo bueno cuatro campanas no irían 29 millones ya más los seis anillos más las seis piedras a mi punto de vista hasta aquí vamos bien con estos metines hasta aquí de todos los metines que hemos visto hasta ahorita a estos metines ¿por qué? porque las batallas valen cinco millones sí las armaduras de guerrero valen cinco millones sí pero es más fácil mucho más fácil vender los anillos vender las bendiciones y vender las capas que vender las armas y las armaduras más aparte si voy viendo todas las armas y armaduras que me salieron van a ser como otros dos caca 2.5 más o menos que es lo que sacamos más o menos ¿no? entonces prácticamente de este mapa estaríamos sacando como 30 millones como mínimo de cada seis metines entonces pues bueno hasta aquí se va a acabar el video espero les haya gustado bailamos cantamos hicimos de madre cada quien saque su conclusión en qué mapa les va rentando más a mi punto de vista vuelvo repito y aclaro este metín hasta ahorita ha sido el mejor pero todavía nos falta la última zona de metineo del nivel 90 pero todavía no se acaba el contenido del nivel 90 así que bueno en el próximo video sigue Gautama así que bueno un besote en el medio rumbo en el cuerpo si quieren aportar algo déjenos en los comentarios un besote bye bye y recuerden amigos que si quieren entrar en el servidor TigerGhost pídanme códigos por Instagram hasta la próxima amigos chau chau ¡Suscríbete al canal!